Como lo dice el maestro Javier Ricón, le digo maestro porque fue el que nos formó, fue el que nos deformó una de las dos, como él dice. Mi nombre es Jorge Alexander Barrios, he formado parte de este equipo de trabajo y el día de hoy venimos a presentar, pues aparte de dar a conocer cuál fue la locura en la que nos metimos, de alguna manera tratar de justificar esa locura. Entonces, nosotros planteamos una justificación de este proyecto de investigación que nos lleva a crear la propuesta de unificación del Código Civil, teniendo en cuenta la utilidad, la viabilidad y la pertinencia del mismo proyecto, de la misma investigación que se ha adelantado. ¿Por qué es útil? Precisamente, lo decía el 2 de ahora, nuestro ordenamiento tiene una fragmentación jurídica, tiene una fragmentación legislativa. Tenemos una serie de conceptos que datan de mediados del siglo XIX. Nuestro Código Civil es del 73, sancionado en el 73, publicado en el 87 y que todavía tiene vigencia en el 2018. Y una cantidad de conceptos que están plasmados dentro del Código Civil, pues han generado, y en el Código de Comercio generan en muchas ocasiones una contraposición, vacíos jurídicos o algunas lagunas que buscamos, con esta unificación precisamente, tratar de soldallarlas. ¿Por qué es viable? Es viable sencillamente porque podemos revisar, como lo decía el maestro, hay experiencias internacionales que nos han permitido verificar precisamente que es posible unificar el Código Civil. Hubo unificar el Código Civil y el Código de Comercio. Hubo intentos como el del maestro Valencia Sea y a esos intentos de modificación del maestro Sea, el mismo doctor Nicolás Pájaro, en la revista de Derecho que publicó la Universidad de Los Andes, hace referencia a esa posibilidad de unificar ese código. Adicionalmente encuentra justificación dentro de esa viabilidad porque, si revisamos muchos doctrinantes, entre ellos el maestro Carlos Petit, nos habla acerca de la importancia de unificar o de crear una codificación de las normas. Y parte de ellas es esa precisa fragmentación jurídica, legislativa con que se cuenta, tomando incluso esa teoría o esa unificación que planteó Justiniano cuando creó en el año 530 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, el Digesta Cive Pandectan Iuris, que fue donde recopiló toda la legislación, como lo decía el maestro, es la recopilación, no fue una construcción, fue una recopilación de una serie de normas que se venían aplicando pero que estaban dispersas y lo que hizo fue tratar de unificarlas para lograr restaurar su estado en ese momento. ¿Es pertinente? Pues como lo decimos, buscamos el ajuste acerca de nuestra normatividad con los lineamientos jurisprudenciales e incluso legislativos que a la fecha se han dado. ¿Qué metodología utilizamos para elaborar el proyecto? Utilizamos una metodología que se basa dentro un tipo de investigación aplicada comparativa, que lo que hicimos fue tomar esas experiencias argentinas, compararlas con nuestro ordenamiento civil, con nuestro ordenamiento mercantil y producto de ello poder plantear un código unificado, teniendo en cuenta la constitucionalización del derecho y la misma constitucionalización del derecho privado. El tipo de investigación, reitero, aplicada comparativa, haciendo ese análisis y comparando qué nos sirve, qué no nos sirve y qué debemos aplicar. Adicionalmente, ese tipo de investigación aplicada nos permite poder plantear modificaciones y reformas que, reitero, nuestro Código Civil requiere o necesita nuestra legislación civil y mercantil desde hace mucho rato. Dentro del marco teórico, pues, utilizamos el trialismo jurídico, teniendo en cuenta el iusnaturalismo, el iuspositivismo y el mismo realismo jurídico. Sabemos que dentro del iusnaturalismo, pues, no vamos a dar una clase extensa aquí porque ya ustedes, de alguna manera, en el pregrado, en la especialización, algunos en maestría ya lo han visto. El iusnaturalismo haciendo referencia a esos derechos inherentes, a esos derechos fundamentales que ya están plasmados dentro de nuestra Constitución y que permean nuestro ordenamiento, tanto civil como comercial. Dentro del iuspositivismo, pues, la positivización de esas normas que desde el derecho natural debieron empezarse a incorporar y que encontramos justificadas dentro de nuestro derecho sustantivo. Aterrizando en un realismo jurídico, ¿en qué sentido? La interpretación, la hermenéutica jurídica que nos caracteriza a los abogados específicamente, especialmente a los operadores judiciales, que son los encargados de aplicar ese derecho natural y ese derecho positivo para que, de alguna manera, se garantice el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y de esa norma sustantiva que está allí plasmada. Dentro del Estado del Arte, como lo dijimos en la justificación de la investigación, pues, utilizamos esa propuesta que plantea inicialmente el maestro Valencia Sea. Debemos tener en cuenta que el Código Civil pues ha tenido múltiples modificaciones, tiene una normatividad, como lo decía ahorita, dispersa, tiene muchas leyes que lo han desglogado, lo han modificado, que lo han complementado, ¿sí? Precisamente, pues, el Código era de mediados del siglo XIX y ya estamos, a 2018, donde muchos conceptos han cambiado. Ya no podemos hablar de prefecto, ya no podemos hablar de regidor. Se hablaba del Código Judicial, hoy hablamos del Código General del Proceso. Proceso. Entonces, desde allí empezamos a tomar ese estado del arte que justifica esa investigación y que nos permite a nosotros plantear una estructura nueva dentro del Código. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del proyecto? Pues, dentro del tema de desventajas, uno dice, no encuentro desventajas porque precisamente lo que estamos buscando es aportar a una construcción jurídica que enriquezca o que permita darle un mayor valor a ese ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros planteamos? Dentro de esas ventajas, como inicialmente digamos lo he venido trabajando, lo hemos venido trabajando, se habla de poder consolidar en un solo código todas esas normas que están dispersas y que quede una sola, que ya no tengamos que interpretar lo civil, lo mercantil, la jurisprudencia, la doctrina, sino que ya encontremos en una sola norma parte de ese ordenamiento jurídico, civil y mercantil en uno solo. Lograr unificar criterios y conceptos a partir de la propuesta de un digesto colombiano, digesto que en Argentina ya tuvo relevancia en el año 2014, que también sirvió de experiencia para nosotros, que lo vamos a ver ahora más adelante, con la ley que unifica esa legislación civil y mercantil en Argentina. no solamente tenemos experiencias internacionales de otros países fuera de Latinoamérica o fuera de América, sino que también tenemos países latinoamericanos que ya lo han logrado. Como lo decía el maestro, no sin antes hacer una salvedad y es que nosotros no estamos imponiendo, estamos desproponiendo de tal manera que se pueda invitar tanto a los juristas, estudiantes, docentes, doctrinantes, jueces, fiscales, magistrados, todos aquellos que tenemos directamente esa relación con el código civil y con el código mercantil para que esa propuesta de unificación cobre valor, cobre mucho más sentido y podamos tenerla mucho más ajustada a nuestra realidad. Los libros propuestos dentro del proyecto de unificación, de alguna manera ya el doctor lo planteaba. Hemos tenido experiencias del código civil francés, español, alemán, italiano, suizo y el nuevo código civil y comercial de Argentina que es de alguna manera el más cercano y el que hemos tomado como estructura dentro de este modelo para poderlo proponer el de nosotros. De esta estructura incluso tomamos algunos conceptos que no estaban incorporados en nuestra legislación civil, que estaban dispersos y que en algunos en algunos aspectos no se contemplaban dentro de nuestro ordenamiento civil. Hablamos de la autonomía de la voluntad, hablamos de la persona humana, dentro del código civil se hablaba, se hacía una referencia de personas, luego se definía persona natural, persona jurídica, aquí estamos hablando del tema ya concreto en el tema de persona humana, cómo lo vamos desprendiendo, cómo vamos desprendiendo esa persona jurídica, incorporando el tema societario que está asociado con las personas jurídicas. La multiculturalidad no puede quedar por fuera, hoy tenemos un escenario multicultural totalmente diferente. La agencia oficiosa de gestión de negocios, como lo decía el maestro Harvey Rincón, ese cuasicontrato que conocíamos como agencia oficiosa en la legislación argentina, conocido como gestión de negocios, entonces lo articulamos de tal manera que tomamos lo que se sirve, no necesariamente lo incorporamos así, pues como que al machezado, igual, hacemos un análisis comparativo y vamos extrayendo, vamos trasteando algunos aspectos que realmente son útiles y que son concordantes con nuestra legislación colombiana, porque tampoco podemos ir diciendo que trajimos normas que fueran un choque con nuestro ordenamiento jurídico, pues nos íbamos a arriesgar o nos arriesgaríamos a que nos declararan inexequibles todas las normas o todos los artículos del proyecto. Incluimos dentro del Código Civil el tema del condominio, no estaba incorporado dentro de nuestro Código Civil, estaba por fuera cuando hablábamos de propiedad horizontal y tenemos una norma específica en tema de propiedad horizontal, pero lo traemos, porque debe estar articulado dentro del Código Civil, va de la mano con el derecho de propiedad y donde está regulado el tema del derecho de propiedad, pues en el Código Civil, claro, con su fundamento constitucional. la propiedad horizontal dentro de ella en Argentina se contempla el tema de los cementerios privados, nosotros no tenemos una normatividad específica que nos hable del dominio frente al tema de los lotes que tenemos o de ese derecho de dominio que tenemos frente a los lotes en los cementerios, se incluye dentro del propiedad horizontal y queda dentro del Código Unificado, los conjuntos inmobiliarios y el tema de superficie, del tema de superficie tomamos algunos aspectos, no todos, porque el tema de superficie en la legislación argentina es muy similar al tema de usufructo, entonces lo que hicimos fue simplemente traerlo de superficie que nos complementaba lo de usufructo, el derecho de usufructo ya lo teníamos, el contrato de usufructo ya lo teníamos dentro de nuestra legislación pero había que decir, mejorarlo a partir de ese derecho comparado que es el que nos va a permitir enriquecer, reitero, ese ordenamiento jurídico. Ya lo habíamos mostrado, el Código Civil tiene un título preliminar, cuatro libros que ya los conocemos de alguna manera amplia, las personas, los bienes, las sucesiones, obligaciones y contratos. En el Código de Comercio un título preliminar y seis libros más que fueron unificados aquí y uno dice, pero ¿cómo hace para articular lo del Código Civil y el Código de Comercio? Entonces vamos mirando, en ese proyecto de unificación devuélvelo, en ese proyecto de unificación tenemos un título preliminar y los siete libros. Al título preliminar se referirá la doctora Victoria Naranja frente a los libros siguientes, ahora sí, un libro primero como lo dijimos hace un rato que articula persona humana y persona jurídica. Las sociedades comerciales son propias de las personas jurídicas. Claro, somos las personas naturales las que las constituimos pero terminamos generando una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Personas, sociedades comerciales. Claro, dentro de esas sociedades comerciales no quedan incluidas las entidades sin ánimo de lucro. Un tema más del ámbito tributario y que tiene una reglamentación específica frente al tema como lo decía el maestro y que tiene que quedar por fuera porque tiene una regulación indistinta. El tema de bienes daba lo mismo hablar de bienes dentro del tema civil o del tema mercantil o era que dentro del tema mercantil cuando hablábamos de que se aportaba un bien inmueble era diferente al bien inmueble que se tiene desde el punto de vista civil. Era lo mismo. Entonces empiezan a articular en ese orden de ideas dentro del libro segundo luego se habla del tema de familia del matrimonio digamos que los aspectos más relevantes que se han tenido en cuenta hablábamos del matrimonio católico y el matrimonio civil y para de contar y quedaba por fuera la unión marital de hecho dentro de esa propuesta de unificación se incorporan los tres tienen igualdad en el libro tercero el tema de obligaciones pues estamos hablando de los títulos valores como otra de las fuentes de las obligaciones ya el 2 dada la discusión ya los títulos valores adicional a que algunos han ido desapareciendo o otros se han ido convirtiendo en medios de pago sin mencionar los monedos electrónicos entre otras figuras que desde el punto de vista electrónico que ya él mencionaba pues nos han ido llevando a una desmaterialización de ese papel moneda para llevarnos a que tienen que desaparecer de alguna manera todos hacemos transacciones por medios electrónicos el cheque ya desapareció ya está desapareciendo como él lo decía simplemente se hacen las transferencias electrónicas y para de contar no ha desaparecido por completo pero si de alguna manera ya es menos ya se utiliza en menor medida planteamos la creación de 30 la creación no la incorporación de 34 contratos pero no es que los inventemos no ya estaban dentro del código civil y dentro del código de comercio que fue lo que hicimos unificarlos deben quedar en un solo código los 34 contratos en el libro cuarto hablamos de los derechos reales reitero incluimos condominio propiedad horizontal conjunto de inmobiliarios articulados con el tema de superficie dentro de el usufructo el libro quinto pues no tiene mayor variación tema de sucesiones ¿si? excepto por las normas que recientemente y que por obvias razones pues en el proyecto inicialmente presentado la ley del 2 de agosto pues imposible que nos hubiese quedado ahí pero que hay que reconocer que hay que incorporarla porque es una modificación que se da en el tema de sucesiones en lo que tiene que ver con los órdenes hereditarios adicional a otros temas que van a tocar los compañeros en ese libro sexto está el tema de la navegación marítima y aérea ese libro sexto que tiene que ver con la navegación marítima y aérea que queda en un ficado pues era lo que estaba en el libro sexto del código de comercio en el libro quinto del código de comercio y el libro séptimo que habla de disposiciones comunes tanto a los derechos personales como reales y algunas normas complementarias pues allí lo que se hace es articular de alguna manera esa legislación que estaba dispersa que no haya sido incluida y que toma algunos temas específicos dentro del código planteado es de alguna manera pues una breve explicación porque entrar a profundizar dentro de cada uno de ellos pues nos darían aquí cuatro de la tarde y no habríamos terminado cada uno de los libros muchísimas gracias buenos días a todos en el marco de la importancia del constitucionalismo en Colombia de la constitucionalización del derecho y específicamente de la constitucionalización del derecho privado consideramos de gran importancia hacer una referencia puntual y específica al título preliminar que se ha establecido para este proyecto de unificación del código civil y de comercio tenemos como ya se ha dicho anteriormente que la legislación privada colombiana obedece a los antecedentes del código napoleónico cuando se estableció cuando Napoleón ordena la creación y la redacción del código civil en Francia le ordena a su comisión redactora que establezca una norma única, suprema y autónoma que no admita ningún tipo de interpretación para los casos concretos sin embargo por talis filósofo francés a quien se le encomendó la redacción de esta norma del código civil entendió que era imposible desarrollar una norma con estos fines y en razón a eso se desarrolla el discurso preliminar del código civil francés que es lo que nos da el antecedente legislativo histórico para la estructuración positiva y legislativa de los títulos preliminares en las legislaciones privadas italiana, francesa, colombiana y argentina por ejemplo este discurso preliminar permite la entrada de normas supletorias que dan las líneas para la interpretación verdadera y efectiva y se convierte el título preliminar en la guía filosófica y principialística para la interpretación de la norma el título preliminar del proyecto de unificación de código civil y de comercio en Colombia se divide en cinco capítulos tenemos un primer capítulo denominado derecho donde se toman los criterios de aplicabilidad y obligatoriedad de la ley las fuentes del derecho la aplicación de la costumbre mercantil en el orden local, nacional o internacional su prueba o acreditación y todo lo relativo a la interpretación de la ley como aporte importante tenemos el artículo décimo del código preliminar donde se establece que la ley debe ser interpretada según sus palabras finalidades leyes análogas disposiciones que surgen de tratados sobre derechos humanos los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico en ese marco tenemos también el artículo 19 que establece que es el juez quien debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonable y fundada lo que permite a los particulares acudir ante la administración de justicia y garantizar el principio de la seguridad jurídica en Colombia tenemos un capítulo segundo denominado ley donde se define el concepto se determina su obligatoriedad se definen las penas en la legislación civil los conceptos de sanción y nulidad la diferencia entre sanción como castigo y sanción constitucional se reitera el principio de inexcusabilidad de la ley privada en Colombia se retoma el derogado artículo décimo del código civil y se determina la primacía constitucional y la incompatibilidad normativa adaptando así el modelo constitucional que el seniano a la legislación privada colombiana se determinan los aspectos relativos a la promulgación de la ley su obligatoriedad extraterritorialidad la renunciabilidad de los derechos la fuerza de las sentencias la derogación sus alcances entre otros tenemos un capítulo tercero denominado del ejercicio de los derechos en este capítulo tercero del título preliminar se adicionan los artículos del 44 al 49 y se incorporan principalmente como mayor aporte a este título preliminar el principio de buena fe el concepto abuso del derecho y el abuso de la posición dominante conceptos que han sido definidos previamente a través de la jurisprudencia pero que no habían sido positivizados aún en la ley privada en Colombia así mismo se establece la importancia del orden público la prohibición de renuncia a las leyes la clasificación de los derechos como individuales y colectivos y se crea el artículo 49 donde se establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos individuales cuando puede haberse afectado el medio ambiente y los derechos colectivos y en general en este punto en este capítulo tercero del ejercicio de los derechos es importante y es de gran importancia para nosotros la inclusión de los principios de los conceptos de abuso del derecho de abuso de posición dominante porque es lo que prohíbe que en el marco de normatividades previas que permitían generar un perjuicio o un daño en el uso de una ley se sigan realizando se sigan realizando ese tipo de actuaciones casos puntuales que tenemos dentro del abuso del derecho de abuso de la posición dominante los contratos de telefonía celular los contratos de televisión privada televisión por cable entonces vamos viendo como esta unificación del código civil y de comercio va a empezar a permear todas las ramas y las relaciones en el orden privado que tienen los asociados en Colombia tenemos en este título preliminar el capítulo cuarto donde se definen no, no, no a las leyes que se establecen en el código civil relacionadas con los principios de abuso del derecho abuso de posición dominante no puedo renunciar a una ley para someterme a una relación contractual en la que voy a sufrir un perjuicio en razón a la redacción que tiene la ley esto es todo frente a principialística de cómo será la interpretación estamos en el capítulo cuarto derechos y bienes donde se adicionan cuatro nuevos artículos entre ellos la titularidad de los derechos definiendo a las personas como titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio cuál es la importancia de esto pues que ratifica el constitucionalismo económico consagrado en los artículos 333 y 334 de la constitución política y en la sentencia C097 de 2001 y C1053 de 2001 integrando la propiedad privada a los demás bienes objeto de protección para la persona humana situación que como lo decía el doctor Harvey edifica todas las legislaciones privadas en el mundo la persona la propiedad y las relaciones entre ellas así mismo se definen los bienes y las cosas adicionando este artículo 51 que viene de la influencia argentina en este proyecto de unificación donde se incorpora el concepto de bienes incorporales que está en consonancia con los más adelantados procesos de globalización e informatización que han transformado las sociedades actuales entre ellos tener la posibilidad de incluir la información y los datos como bienes objeto de relaciones contractuales a través de esta legislación unificada tenemos adicionalmente el artículo 52 de este proyecto de unificación de código civil y de comercio donde se determinan los derechos sobre el cuerpo humano esta positivación específica da un alcance material al principio de la dignidad humana en el componente de la autonomía de la voluntad y en concordancia con la última resolución emitida por el ministerio nacional de salud resolución 2665 del 2008 que reglamenta el documento de voluntad anticipada dándole a la persona la capacidad de disponer de su propia esencia de su propia autonomía y de su propio cuerpo así mismo se reconoce en el artículo 53 los derechos a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por comunidades indígenas ratificando así que Colombia es una nación regida por la multiculturalidad y el respeto entre las comunidades y tenemos finalmente en este título preliminar como guía interpretativa y filosófica para la adopción del proyecto de unificación las definiciones varias de palabras de uso frecuente de las leyes que no son más que una recopilación de artículos que existían previamente en el código civil pero que revalidan aspectos fundamentales para la sociedad colombiana como la equidad de género la protección a la diversidad sexual y el libre desarrollo de la personalidad vamos a continuar ahora con las principales modificaciones legislativas y jurisprudenciales que se han realizado a la legislación civil y comercial en Colombia buenos días a todos muchas gracias por estar aquí presentes por escucharnos esta socialización que venimos haciendo del proyecto de unificación muchas gracias al maestro por tenerlo en cuenta pues para para este proyecto y a mis compañeros co-redactores ponte un segundito la el powerpoint para ver la cantidad de normas bueno como anterior ahí como todos sabemos pues el código civil es tal vez una de las leyes más antiguas que aún siguen vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano data digamos su aplicación o su ratificación fue desde 1887 sin embargo este código eh incorpora o establece una serie de instituciones jurídicas no solamente del derecho civil ni solamente del derecho privado sino de todo el derecho en general conceptos como el de obligaciones que no solamente las aplicamos en civil sino en todas las áreas del derecho conceptos como la prescripción por ejemplo la capacidad la capacidad todos estos conceptos eh que son básicos del derecho los atributos de la personalidad por ejemplo tienen aplicabilidad en todas las áreas del derecho pues vienen en el caso colombiano desde esta legislación del código civil sin embargo pues al ser tan antigua obviamente el derecho tiene que irse adaptando a los tiempos y ha sido objeto de innumerables modificaciones pues ahí tenemos como más de 150 leyes que han modificado el código civil a su vez el código de comercio pues si bien es mucho más moderno que el civil pues también es data de 1971 y ha sido objeto también de diversas modificaciones por lo que por supuesto este proyecto debía incorporarlas todas para poder tener digamos un estado del arte de lo que es el derecho privado aplicable en este momento vemos por ejemplo leyes ya podemos pasar leyes muy importantes que han modificado el código civil como el código de comercio como la ley primera del 76 la ley primera del 76 sobre el divorcio civil y la separación de bienes y cuerpos la cesación de los efectos civiles del matrimonio de los matrimonios religiosos la ley 54 del 90 que regula la unión marital de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes la 976 de 2005 que modifica pues todo este régimen la ley 222 en materia mercantil sobre el tema de sociedades y procesos concursales la ley es 550 1116 y el título cuarto de la 1564 sobre todo lo que tiene que ver con los regímenes de insolvencia tanto de persona pública como de persona natural o como entidades públicas también que en el caso de la ley 550 la 1231 que modifica la factura como título o valor en materia mercantil una ley digamos que causó polémica en algún momento que fue la 1774 sobre protección de los contra el maltrato animal y que en su artículo segundo establece un parágrafo que indica que los animales si bien son bienes en términos de la legislación civil pues se le atribuye una categoría de seres sintientes lo que justifica pues todo este sistema de protección animal y las últimas dos leyes a las que hacía mención el doctor Jorge Barrios sobre la 1893 del 2018 sobre indignidad sucesoral y la 1934 que es ahorita del 2 de agosto que pues por obvios motivos no quedó incorporada pero en el trámite del debate legislativo pues tendremos que incorporarla sobre los legitimarios y las cuartas digamos le otorga una mayor libertad al testador en cuanto a la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras eso es un pequeño o sea digamos un pequeño cúmulo de normas digamos que me parecieron importantes presentarlas que modifican tanto el código civil como el de comercio y que por supuesto fueron incorporadas en el proyecto para poder tener una unificación del régimen privado en general obviamente también está la ley de propiedad horizontal la ley de comercio electrónico el estatuto del consumidor también quedó incorporado pero más allá de la compilación que pues es un trabajo pues algo y nos salieron 5300 artículos pero más allá de compilar todas esas normas en un solo código otro objetivo importante de este proyecto era acompasar esa normatividad tanto el código civil como el código comercio que son previas a la constitución de 1991 con la interpretación y la forma de aplicación del derecho que surge después de la promulgación de nuestra carta política ¿por qué es importante? porque la carta del 91 pues cambia definitivamente el paradigma de aplicación y interpretación del derecho y si vamos a hablar en el caso del derecho civil que incluye instituciones como por ejemplo los atributos de la personalidad pues obviamente eso tiene que ser interpretado de forma distinta hoy en día cuando tenemos en la carta política derechos fundamentales principios valores que no estaban incluidos en el régimen constitucional anterior por eso la misma corte la misma corte constitucional en una providencia del año 92 esta la C 482 desde el 2003 habla sobre el principio de conservación del derecho a la luz de la nueva constitución y dice que la integración del derecho se impone en virtud de la unidad del sistema jurídico como un todo que no solo condiciona la validez de las normas inferiores a la carta política que es la ley de leyes conforme a lo establecido en el artículo 4 sino que además realiza el principio según el cual la constitución irradia sobre la legislación de rango inferior entonces por eso la interpretación y la intención es que este código pues obviamente se acompase mucho más a los postulados de la carta política del 91 en ese sentido hemos hemos incorporado dentro del texto del proyecto una serie de decisiones de la corte constitucional que es el órgano que se instituyó a partir del el centro del 91 para proteger precisamente esta carta los valores axiológicos los principios los derechos fundamentales que ella contiene protegerlos a través de hacer en este caso controles de constitucionalidad de las leyes entonces en algunos temas hemos seleccionado algunas sentencias para mostrarlas acá y ese por ejemplo en un tema importante como en el sentido de la interpretación de las leyes la ley 153 del 87 en su artículo 3 establecía que la costumbre siendo general y conforme a la moral cristiana constituye derecho a falta de legislación positiva la corte entonces entró a analizar qué significa conforme a la moral cristiana en este artículo y en esa sentencia de 1994 la corte dijo pues que la moral cristiana no hacía alusión a una confesión religiosa sino digamos a una opinión yuris general de la comunidad de que esas conductas se encuentran ajustadas a un comportamiento social aceptable no derogó entonces el concepto de moral cristiana sino que le dio una interpretación ahí pues que a mi modo de ver es un poco digamos no se atrevió a darle una interpretación más fuerte teniendo en cuenta también la juventud pues de la corte en esa época a la fuerza aquí sobre la fuerza vinculante de las sentencias pues el artículo 17 decía que la fuerza vinculante de la sentencia era solamente interpartes y entonces la corte constitucional dice que las sentencias de constitucionalidad pueden también tener ese 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 valor esa fuerza erga ovnes a la luz pues de la nueva carta política un concepto como la función social de la propiedad que viene con la constitución del 91 y en ese sentido unas sentencias por ejemplo esta sentencia es relevante en el sentido en que establece se establecía en el artículo 905 del código civil sobre la servidumbre de tránsito decía que el predio debía estar desprovisto de toda comunicación para poder acceder a una servidumbre de otro predio entonces la corte constitucional dijo no necesariamente de toda comunicación sino de una comunicación digamos efectiva y que le sea útil al predio entonces ahí hubo una modificación de ese artículo entonces cambiaron eliminaron la expresión toda para poder digamos desarrollando el sentido de la función social de la propiedad y esta sentencia digamos un poco teniendo en cuenta la situación de violencia política y armada pues en nuestro país esta sentencia establece una suspensión de los términos de prescripción a favor de las víctimas de desplazamiento forzado también me parece relevante que limita digamos el ejercicio de la usucapión como un modo de adquirir el dominio en cuanto a los atributos de la personalidad que por supuesto están dentro del código unificado digamos la sentencia 04 del 98 dice que los atributos de la personalidad son un derecho fundamental son un derecho humano entonces ahí entramos a la discusión porque planteaba inicialmente el doctor de en donde está la línea entre el derecho público y el derecho privado también en el proyecto incorporamos el decreto 26 el de registro civil de las personas 1260 1260 quedó incorporado también dentro del proyecto porque por supuesto es el que reglamenta cómo se efectiviza el derecho a los atributos de la personalidad pues aquí es a través del registro entonces en esta sentencia los atributos de la personalidad cobra una relevancia en el sentido en que los convierte en derechos fundamentales entonces el derecho fundamental a tener un nombre por ejemplo tiene una discusión importante en las circunstancias concretas de las personas transgénero por ejemplo cuando la corte ha protegido el derecho de las personas transgénero a que es un hombre como atributo de la personalidad y como derecho fundamental concuerde con la identidad pues y el autorreconocimiento que esa persona tiene con respecto al género o a la orientación sexual que ella considere y también sobre las veces que una persona se puede cambiar de nombre entonces ahí hay una situación y es que el decreto establecía que solamente una vez se puede cambiar el nombre a través de escritura pública pero la corte constitucional a través de sentencias de tutela ha permitido que casos particulares de una persona que se cambió el nombre se llamaba Carlos y se puso Andrés pero luego sufrió digamos tránsito de género ahora es mujer y quiere llamarse Andrea entonces no se le permitía porque ya había hecho un cambio entonces la corte constitucional dijo hay que protegerle el derecho a la identidad y el derecho a tener un nombre pero eso no digamos todas esas circunstancias particulares que son excepcionales son muy difíciles de contemplar en la redacción del código entonces por ejemplo ese artículo si quedó así como está una sola vez y ya pues se discutirá en el congreso cómo se incluyen o cómo se contemplan en la redacción esas circunstancias particulares que son excepcionales pero yo por ejemplo no tuve la capacidad de preverlas todas por eso no las no las pude incluir en cuanto al domicilio de las personas también hay jurisprudencia que se incorporó al 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 proyecto en cambio lo referente al cambio de sexo en el registro civil también pues jurisprudencia importante que que lo permite en el sentido de de que sea compatible con la identidad o el autorreconocimiento que la persona tiene bueno en cuanto al libre desarrollo de la personalidad hay muchísima jurisprudencia seleccioné algunas y es por ejemplo este artículo del desheredamiento por matrimonio sin consentimiento del artículo 124 del código civil entonces si el si el menor se casaba sin el consentimiento de sus padres entonces era causal de desheredamiento entonces la corte dijo eso atenta contra el libre desarrollo de la personalidad el proyecto de vida que una persona pueda tener y quedó incorporada entonces esa decisión de la corte en el articulado propuesto esta la sentencia de 601 del 2005 entonces ese artículo prohibía o perdón imponía digamos una sanción a la mujer que siendo divorciada era beneficiaria de alimentos y contraía ah no ese no es el de los alimentos bueno por allí está ella contraía otras nupcias entonces perdía el derecho a los alimentos de la corte constitucional una sanción desproporcionada y va en contra vida del libre desarrollo de la personalidad y con relación al concepto de familia pues hemos sido testigos pues del cambio de concepción desde la familia que traía el código de 1887 al concepto de familia que tenemos hoy en día que avanzó por ejemplo con la ley de la unión marital de hecho la sociedad patrimonial permitiendo pues que hubieran vínculos familiares que no estaban constituidos de acuerdo a el matrimonio civil establecido sino por vínculos de hecho y que posteriormente a un tiempo podía haberse un reconocimiento jurídico al patrimonio común pero pues era un vínculo de hecho y digamos no un vínculo que naciera de un tema jurídico entonces se permitió se le concedieron se le reconocieron igualdad de derechos a las familias tanto las casadas como las de unión marital de hecho pero ha avanzado el tema y en la situación de unión marital de hecho la corte entonces también avanzó en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo entonces llegó el momento en que la corte dijo las parejas del mismo sexo tienen iguales derechos que las parejas o que las uniones maritales de hecho conformadas entre un hombre y una mujer y más adelante avanzó la corte constitucional en otras jurisprudencias al reconocer que el matrimonio en el sentido de ser un contrato también podría aplicarse a las parejas del mismo sexo en un principio la corte lo dijo como un contrato solemne posteriormente en otra jurisprudencia la corte dijo que era matrimonio igual que todos los matrimonios digamos entre parejas heterosexuales entonces este concepto de familia con las últimas decisiones de la corte constitucional es el que tenemos hoy en día en el proyecto de código entonces para la discusión para el debate en el congreso para el debate académico el artículo de nuestro proyecto de código que habla del matrimonio dice que el matrimonio es la unión de dos personas ya no dice que es la unión entre un hombre y una mujer bueno unas distinciones que la corte en su momento encontró injustificadas entre hijos legítimos e hijos matrimoniales y que esa distinción pues toda la jurisprudencia la ha venido desmontando esta sentencia me parece importante en el tema de prelación de crédito entonces en el primer orden de crédito están los los de alimentos pero pues hay otros créditos pero también están los de alimentos entonces la corte dijo cuando haya varios acreedores de ese mismo orden prevalecen los de alimentos dentro del mismo orden prevalecen los de los alimentos también jurisprudencia que elimina de alguna forma la discriminación de género como por ejemplo acá este artículo del código civil que decía que la palabra persona ah no el de hombre es un artículo que dice que la palabra hombre se debe entender indistintamente para hombre o mujer hombre o niño se debe entender indistintamente para hombre o mujer pero la palabra mujer no hombre es que no está en este en este pero entonces cuando se refiere a hombre es a digamos a todas las personas hombre o mujeres pero si dice mujer entonces ya es solamente a las mujeres entonces eso también se modificó y quedó incorporado en el proyecto bueno pues yo lo puse así discriminación por la condición física y es que de pronto todos nos acordamos que el código civil hablaba de los tarados y los mentecatos pues obviamente hoy en día no podemos hablar de los tarados y los mentecatos entonces personas en situación o en condición de discapacidad física o discapacidad mental entonces que los sordomudos no podían ser testigos de un matrimonio y eso también la corte eso ya lo lo proscribió entonces o la demencia la que la demencia el loco furioso y el loco que no era furioso entonces eso ¿listo? bueno entonces la la idea de hacer esta esta presentación es que digamos como rigor académico no solamente un proceso de compilación de coger las leyes y juntarla en un solo texto sino también que esos textos que corresponden a contextos históricos distintos al de hoy pues a través de las interpretaciones que ha hecho la corte constitucional en este caso particular de esta presentación pero también hay sentencias de la corte suprema en justicia que se han incorporado entonces sean más acordes a la realidad que vimos en el día de hoy y obviamente en el futuro van a cambiar pero pues entonces ese trabajo también se hizo muchas gracias señor doctor como ustedes pueden ver hemos hecho un trabajo relativamente aplicado recogiendo las inquietudes de todos los sectores de todos los debates de todas las tendencias de todas las reflexiones históricas que creemos constituyen un aporte importante y que nos dan toda la razón para proponer una unificación del código civil y de comercio yo preguntaría o recogerían los auditorios díganme por qué no lo debemos unir y creo que esa es la pregunta con la cual debemos cerrar que el auditorio diga no lo debemos unir por tal cosa o si es más interesante que digan mejor incorporarme cosas cambiele ese artículo cambiele el sentido me parece que sería más enriquecedor de esta manera hemos presentado nuestro esfuerzo digestual justineneo a la colombiana muy amables ¿algún inquieto? primero de todo muchísimas gracias por haber venido al extremado a exponer el proyecto de unificación del código la verdad estamos muy contentos de que esté acá nos parece pues digamos que esta labor es una labor muy importante que es un asunto que realmente merece un debate como usted lo dijo a todo el mundo ¿verdad? porque es un código pues que aunque usted dice que es una labor de compilación yo aquí ojeándolo apenas estoy encontrando un montón de cosas pues interesantes que vale la pena debatirlas por ejemplo estoy viendo que usted incluye digamos algunas figuras que no están incluidas en el derecho colombiano como por ejemplo las agrupaciones de colaboración las uniones transitorias son figuras que se encuentran digamos en la legislación argentina ¿cierto? y se ve que las incorpora acá o por ejemplo el contrato de franquicia lo está tipificando es un contrato adictivo o habla usted de contratos nominados e innominados cuando digamos eso es una discusión amplísima de decir un momento son nominados y nominados o típicos y atípicos hay personas doctrinantes que dicen que hay contratos que son nominados pero típicos por ejemplo el contrato de franquicia el contrato de lisi o sea que realmente sí veo digamos que es una labor pues que es titánica por decirlo así la verdad es que es muy loano y que definitivamente merece como ustedes lo dicen en el debate al principio porque el hecho de la unificación yo creo que es un asunto que está en cabeza de muchas personas como algo necesario ¿cierto? algo que realmente puede ser bueno pero que suscita todo este tipo como de controversia ya cuando uno se va a la unusión ¿cierto? entonces digamos cuando usted lo dice ¿qué es lo malo de la unificación? a mí tampoco se me ocurre nada malo de ser ¿cierto? sino vamos a ver cómo se hace la unificación yo me acuerdo por ejemplo que alguna vez tuve la oportunidad de preguntarle a usted ¿qué hacen con ciertos principios del derecho que son diferentes el derecho civil y el derecho comercial ¿cierto? que operan en forma diferente siendo principios guiándonos a la base con el principio de la solidaridad donde no se presume encibir la solidaridad y el derecho comercial ¿qué hacen con todos esos principios realmente como para poder dar una unificación que sea pues coherente con todos entonces realmente pues únicamente decirles que realmente es una labor increíble que hay que discutir cantidades porque apenas ojiándolo encontré todas estas cosas y que vale la pena abrir la discusión yo también encuentro que el consejo de estado el presidente de su compañero en su inclusiva y componencia del doctor el doctor el presidente Giro Teble del ministro saliente de Pisas habla de la distinción contratos de compraventas civiles y contratos de compraventas mercantiles para aquellos de determinar qué tipo de interés se les puede cobrar al estado cuando entra en mora de pago entonces él dice en una de sus sentencias que si la compra de tierras el tema del antes sin cobrar aún el impoder dice que cuando es por desarrollo de una función pública ese es un acto no mercantil es decir una compra no mercantil y en ese orden los intereses moratorios son los del código civil lesionan pero se da cuenta que si existe entonces aún año 2011 creo que son fallos del año 2011 echa mano al concepto de 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 la no mercantilidad de la compraventa entonces desaparecer esa distinción donde se ubicarían entonces las compras que el estado hace en desarrollo de una de una política pública con el tema de las compras de tierras ahí si ya tenemos un desarrollo teórico ya particular es que no justifico un diferenciador económico porque compra al estado el particular porque el envejecimiento del dinero la pérdida del poder adquisitivo es integral no es ni civil ni mercantil uno tiene una razón de que valga el 6% el 6% es un accidente simplemente de desfasamiento legislativo porque la una era de 1886 la otra era de 71 que no aplica ninguna de las dos aplica son las instrucciones de la República entonces resulta que la instrucción de la República van a aplicar para el mundo económico y mercantil pero para el estado no y no tiene entonces uno en manos del estado se puede empobrecer y en manos de los particulares no tiene sentido ni corresponde a queda ni a justicia no hay razón para hablar de que las relaciones civiles son al 6% y las relaciones mercantiles a otra tasa es una razón técnica porque es que también es aquí es un ejemplo en estos días estamos celebrando 50 o 60 años del BIDMAC de la sirve más como patrón universal de medición la hamburguesa universal de McDonald para determinar cuál es el costo de vida en cada país si yo determino el costo de vida de cada país a partir de la hamburguesa quiere decir que debe haber un patrón universal la hamburguesa se convirtió la hamburguesa tradicional de McDonald es el patrón universal de qué tan pobres o ricos estamos en el mundo y entonces el criterio porque no se traslada a la legislación pura desde el punto de vista normativo ese es un ejemplo claro de que no hay una discriminación la vida no crece más para el Estado o para el particular crece integralmente y se deteriora integralmente una pregunta cuando iniciaron digamos este proyecto de investigación y el tema de unificar uno ve digamos históricamente que había una discusión entre unir las dos cosas o solamente trabajar en una unificación en el libro de obligaciones y de contratos ¿por qué decidieron digamos abordar el escenario de unir todo y no digamos solamente el tema de obligaciones y contratos que es donde particularmente se generan las discusiones entre lo civil y lo comercial porque uno si encuentra que lo que es el matrimonio es claramente un tema civil uno encuentra de otro lado que el tema de un título o valor o de una sociedad es un tema específicamente mercantil pero donde hay digamos confluencia realmente y donde particularmente uno encuentra esas discusiones de si esto es civil o mercantil en obligaciones y contratos ¿por qué no abordar el escenario de unir esto en una primera discusión en esos temas que son en donde particularmente hay como dicho no estoy no estoy indene ni exento de pertenecer a la cultura germano románica en esa cultura decidimos respetar la tradición del código civil con componentes constitucionales y de principialística ese debate incluso reveló una conversación privada con el doctor Robles y la doctora el doctor Saúl Sotomonte en los aspectos que podían generar aspereza una de dos nos metíamos con el código civil y de comercio tradicional haciendo una consolidación integral o nos llevamos por la vida cómoda que incluso fue sugerida por la externado que no incluyéramos artículos que generaran fricción por ejemplo que no nos metiéramos con el tema de género porque si vamos a tener lío porque vamos a tener bancada ya sabemos pues complicada que no nos van a dejar pasar o que el debate va a ser muy fuerte o porque vía la presión de prensa lo van a dejar pasar entonces sugerencia no meta el tema de género porque se va a complicar unifique obligaciones y contratos y pasa derecho incluso el debate de civil o mercantil pasa derecho porque simplemente que el estado en esos casos que tú refieres liquide los créditos en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano no era motivo de fricción el tema de definición de personas el tema lo que tiene que ver con diversidad sexual temas de género generan alguna complicación asumimos ese reto el otro tema era pues ya desde el punto de vista muy teórico cuando analizamos se habla que la década del 80 para acá fue la época total de la descodificación es que no es lo mismo una comunidad doméstica rural al estilo del código civil o una sociedad que depende incluso de intangibles o negocios que se creían en la misma expresión gramatical inexistentes y que se esperaba que exista lo virtual por ejemplo ya virtual no es lo que se espera que exista virtual es lo que existe en el ciberespacio y como tal ya empezó con una categoría de ser reconocido la información en el dato como una información que vale ni siquiera como un bien como un bien en sentido patrimonial sino como un bien en sentido filosófico y moral la información vale igual o más que la vida y siendo casi un derecho fundamental con la misma categoría de la vida también es un bien material pero tiene doble connotación y tiene doble protección eso lo hablamos de manera privada y pues esto el grupo desquiciado le dio por decir peleemos lo todo integral yo soy culpable yo soy el jefe de la banda y respondo por concierto para reformar el código varias cosas pues primero obviamente solicitar a solicitar a solicitar a su equipo a el trabajo de este y algunas algunas varias preguntas ¿por qué no está el derecho internacional privado? pero eso le voy a hacer dudas los comentarios de la palabra y no voy a retomarla pero ¿por qué no está el derecho internacional privado? todos por ejemplo ustedes hablaron del cheque el cheque ya no sirve pero uno va a comprar una nevera en la costa y le ofrecen diferido a dos cheques cosechados entonces esa posición suya del equipo frente al cheque implica la eliminación de ese título pero bueno voy a terminar para que después se pueda hablar y porque tengo que por el afán de no verlo comúnmente perdamos porque yo también tengo tarjeta de débito tengo crédito pero si puedo pagar algo con un cheque cosechado sin pagar intereses pues prefiero ese medio de pago y la débito y la crédito no me ofrecen lo que me ofrece el cheque entonces la eliminación del cheque del proyecto de Código Civil y Comercial Unificado no lo hemos desaparecido lo hemos desaparecido pero aquí viene la otra parte del comentario y es hasta que punto podríamos forzar avances que pueden no ser de todo cumplidos a ver ya el tema de los títulos valores soy culpable de toda culpabilidad porque ya viene la consideración que no la trabajamos fuertemente pero que si tengo una concesión muy particular el cheque cuando es cheque es un medio de pago es un cuasi dinero y desde el punto de vista de la teoría monetarista no hay diferencia entre un cheque cuando es cheque que una transferencia electrónica son idénticos en sus efectos es un medio de pago cuando me planteas que entrega 12 cheques el cheque se desnaturaliza y pasa a ser un medio de crédito lo utilizas como no un bien mercantil sino como un sistema de apalacamiento del crédito es un tema monetarista evidentemente como tal no estamos planteando la desaparición del cheque sino que no se entienda que es un bien mercantil sino que es otra fuente de las obligaciones allá no lo desaparecemos sino que lo tratamos como fuente de las obligaciones en el tema de de derecho internacional privado si con lo que metimos vamos en 5.317 artículos que pasaría si metemos el resto si nosotros metemos o porque metemos pudiéramos decir este es el código integrado y acá veamos las normas complementarias todo lo que tenga que ver con la estructuración del privado como relación económica acuérdate que ya no pensamos en el derecho público y privado filosóficamente sino con el concepto institucional y el concepto de derecho económico tenemos otro concepto de derecho público y privado para mí ya no se necesita la clasificación entonces tanto normas complementarias yo prefiero un tomo de 200 o 1000 o 2000 páginas pero entiendo que van con normas complementarias porque me complejo porque todas las mismas cosas en el marco internacional me generarían un volumen interno que lo resuelvo y que no discuto con nadie si simplemente lo complemento entre ellos no tendría discusión contigo porque te estoy metiendo toda tu normatividad como concepto complementario solo por eso lo respetamos para no hacer volumen ¿sí? no hay una razón de fondo ¿sí? lo que se busca con el tema de la unificación es precisamente eso que ese tipo de discusiones no se sigan generando dentro del ámbito ni académico ni profesional en el momento de la aplicación del derecho porque se quedaba esa incertidumbre de bueno ¿cuáles son los intereses que vamos a aplicar? ¿los del código civil o los del código de comercio? entonces lo que buscamos con esas unificaciones es que pues no haya lugar a que se genere en ese punto es una zona la que está allí en ese código unificado ni pare de contar ¿sí? porque es lo que nos genera pues la discusión frente a lo que planteaba el doctor de por qué solo abordar contratos y darles el resto de cosas pues bien lo decían todos y lo decíamos cuando decíamos el abordaje de por qué incluir el tema de títulos valores por qué incluir el tema de las otras situaciones cuando decíamos que precisamente en el tema por ejemplo de títulos valores que va como otra de las obligaciones teniendo en cuenta esa posición que se plasma de poder considerar los títulos valores como fuente de pago también digamos como forma de pago que se utiliza no desaparecer el cheque porque de hecho quedó contemplado dentro del capítulo de títulos valores pero no, no, no en fuentes de las obligaciones no, por eso dentro del capítulo del capítulo del título que contempla los títulos va a aparecer dentro del libro de las otras fuentes de las obligaciones que están allí si no es desaparecer lo que decimos es a futuro y la experiencia de otros países como lo decía el propio en Estonia entre otros países es la digamos es la consecuencia evidente que vamos a tener a futuro con esa implementación de las tecnologías de las informaciones de las comunicaciones que nos han pasado ya de ir desapareciéndolo poco a poco no nosotros sino la misma el mismo ejercicio del mercado digamos así de ese uso de las tecnologías por ejemplo el tema del uso de medios electrónicos anteriormente teníamos el disquete luego fuimos pasando y fuimos el CD la memoria USB y ya hoy tenemos la nube entonces esa misma situación pues se va generando poco a poco dentro de las víctimas por ejemplo una pregunta ¿cómo maneja? escúchame una cosa ¿cómo hacemos para la teoría del endoso en el mundo digital? por ejemplo ahí el gobierno Santos haciendo uso de las facultades de la reforma tributaria en factura electrónica trató de reglamentar el endoso digital por Dios lo que me preocupa es impulsar modificaciones que le quitan no lo hemos no lo tocamos lo trasteamos de libro en Francia para citar un ejemplo es posible hacer para sacar las bicicletas de uso público uno inserta su tarjeta de crédito y le descuentan una garantía pero ese descuento no se hace efectivo a menos a menos si uno devuelva la bicicleta la enganche si uno engancha la bicicleta uno puede tiene como 15 minutos más y puede volver a sacarla sin tener que ingresar otra vez la información pero esos 150 euros que vale la bicicleta están ahí digitalmente con la tarjeta de crédito eso hoy en Colombia no se hace no hay tarjetas de pago diferible hay crédito entonces el cheque es un mi preocupación va solo a eso que el cheque hoy es un medio intermedio entre el débito y el crédito por ese uso desnaturalizado de acuerdo del medio de pago pero es un medio una una forma de amortizar el pago de una obligación entonces si se llega hacia la eliminación del crédito del cheque pues entonces nos quedamos con débito y crédito y el que pierde no lo estamos eliminando lo que hicimos fue trastear del código de comercio no si ya te dije lo que digo es desaparecer nosotros es la dinámica de la 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 en eso en eso en eso la 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 de la época y que nunca tuve en cuenta y que nadie lo tocó que el código comercio lo aplicó para relaciones comerciales porque todavía había relaciones agrícolas que lo justificaban porque no había el grado de deterioro sobre el costo de dinero en el tiempo un peso agrícola vale lo mismo que un peso urbano y entonces porque el fruto el crecimiento del dinero lo voy a presentar con menor valor para los campesinos no tiene entidad porque las tasas de las cobran es en razón del suicidio del estado cuando las cobran más bajas pero no por la razón de que tengan una protección adicional bueno les agradezco unirse esternado profesor robles de sotomonte profesora muy amable por recibirnos en su casa y no ya volvió a ser presentado cero ese ya es 061 el 2018 de la cámara estamos en eso gracias